Buenas tardes a todos, yo soy Selim Castro, y esta tarde estaremos platicando con los miembros, recientes miembros de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Estado de Veracruz. Los presento son el arquitecto Rafael Pardo Ramos, el arquitecto Manuel Herrera Gil y el arquitecto Ricardo Fernández, quienes los tres son personajes que actúan en el estado, son ellos de Jalapa y del puerto de Veracruz, y fueron invitados como parte de estas charlas que fueron convocadas originalmente por el Instituto Veracruzano de Cultura, y se están desarrollando a la par con el capítulo del estado de Veracruz de la Academia Nacional de Arquitectura, fueron invitados como representantes de cierta corriente contemporánea, los hemos categorizado así, y el tema que estaremos desarrollando el día de hoy será la temática de la arquitectura contemporánea en Veracruz. Yo les iniciaría preguntándoles respecto a por qué su arquitectura es contemporánea, qué características tiene su arquitectura, qué lo haría caracterizarse como arquitectura contemporánea, y en ese mismo sentido, pues, cuál podrían ser las diferencias con las generaciones anteriores. Invitaría en primer término a contestar al arquitecto Rafael Pardo Ramos, en segundo al arquitecto Manolo Herrera, y por tercero al arquitecto Ricardo Fernández. Adelante. Hola, estimado Selim, hola Manolo, Ricardo, gusto en saludarlos. Pues bueno, como sé que tenemos ahí el tiempo justo, pues bueno, contestando a tu pregunta, creo que el término contemporáneo es un poco confuso, ¿no? Porque si nos vamos a literalmente lo que es contemporáneo, es justamente todo aquello que está construido al día de hoy. Claro que para mí la arquitectura contemporánea debe de tener justamente, pues, más guiños y aportar más que el simple hecho de ser nada más construida al día de hoy. Pero para mí es muy difícil poder hablar de mi obra. Creo que considero que mi arquitectura, pues, sí es contemporánea, pero probablemente yo la encuentre como ciertos guiños o de cierta mixtura que puede estar un poco ligada al movimiento moderno y también a la arquitectura contemporánea. O sea, no creo que sea exclusiva y que sea totalmente innovadora como para decir que no tiene rasgos de otras corrientes. Entonces, yo creo que en ese sentido podría definir mi arquitectura como una mixtura de varias cosas. Claro, hay intereses, hay búsquedas, hay materiales, hay sistemas constructivos que de cierta manera podrían tener cierta contemporaneidad y eso creo que es lo que podría como definirla. Muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para hacer algunos, algunas pequeñas, como decir, como ajustes o más bien profundizar, digamos, en la respuesta. Este yo preguntaría cuáles consideras tú entonces que son las principales diferencias con las generaciones anteriores? ¿Es para mí también la pregunta? Ah, pues bueno, qué diferencias, híjole, yo creo que mucha diferencia no creo que haya, que exista, sobre todo pensando con los arquitectos que realmente para mí marcaron una época en Veracruz y para mí sin duda creo que hay varios arquitectos, pero creo que el más destacado es el arquitecto Enrique Murillo, y si hoy por hoy podemos, no sé, analizar su obra con mi obra, yo no le vería como gran diferencia, por supuesto hay gran diferencia, sí en el lenguaje, sí en la forma de utilizar ciertos materiales, sistemas constructivos, pero yo veo, digamos, mucha similitud de lo que estamos haciendo hoy arquitectura contemporánea con su obra, creo que es, no sé, de repente creo que valiera la pena también revisar qué obras vamos a comparar, para no estar ciertamente comparando peras con manzanas, si vamos a comparar, por decir, no sé, se me ocurre La ballena emplumada, que es para mí una de sus obras favoritas, y en todo caso me da la oportunidad de comparar los departamentos en Cuántla, pues yo no le veo como grandes diferencias, creo que en ambos casos hay una búsqueda, hay ciertos intereses que corresponden a un sitio y pues a las condiciones de un programa, a la tipología, y yo creo que en ese sentido no encontraría yo como grandes diferencias entre lo que yo hago con los arquitectos anteriores. Muchas gracias, escuchamos al arquitecto Manolo. Hola, muy buenas tardes, hola Rafa, Ricardo, gracias Selim por la invitación, fíjate que, pues yo creo que hablar de algo contemporáneo siempre nos evoca muchas cosas, ser contemporáneo no precisamente es ser actual, creo, creo que ahí sí tendría yo que diferenciar un poquito esto, porque la contemporaneidad de repente puede haber surgido desde 1930, ¿no?, con las abstracciones en la arquitectura, y como que a partir de los 30s, 20s, 1920, 30, creo que geométricamente, y no está mal, poco hemos avanzado, es decir, poco hemos descubierto nuevo, ahora con la parte digital pues estamos explorando cosas ya geométricas muy atrevidas, muy en el tema de buscar el espacio a través de lo digital, pero bueno, contemporáneo puede ser esta liga que se estira, ¿no?, desde los 20s, 30s hasta ahorita, claro, como bien lo dice Rafa, tenemos una, y yo me uno en eso a él, tenemos una referencia, un guiño, como él dice, en la arquitectura moderna, ¿no?, de los 40s, 50s, yo considero que estoy como muy involucrado con esta arquitectura limpia, vamos, de algunos elementos, no, no los quiero marcar ahorita, pero algunos elementos que nos marcan, y que por eso mismo, ¿por qué se seguiño, al menos en mi manera de pensar o de diseñar?, pues porque tenemos un poquito esa parte histórica, ¿no?, que como contemporáneos en esta época, siempre sacamos nuestros proyectos, y obviamente que lo que nos hace actuales es la parte tecnológica, ahora pues con los prefabricados, con las calidades de los concretos, con este tipo de cosas que ahora utilizamos, pero que las queremos utilizar lo más racional posible, pues nos hace más actuales, ¿no?, y la historia pues nos hace analizar ciertas cosas que a final de cuentas nos ayudan para comprender el entorno, que es lo último que yo quisiera hablar como contemporaneidad, que es el entorno social, ¿no?, de alguna u otra manera, no quiere decir que hagamos arquitectura social como tal, pero sí quiere decir que tenemos que entender lo que está pasando ahorita a nivel del movimiento y de la parte económica, de lo que contamos, ¿no?, ahora, digo, probablemente en otras generaciones era diferente y poder hacer como que un poquito más con menos, ¿no?, en ese aspecto. Y eso nos regresa otra vez a los 40s y 50s, ¿no?, que es un poquito esta cuestión de la arquitectura social que después de la revolución industrial, pues se abstrajo, ¿no?, completamente. Y lo que creo que todavía seguimos un poco en esa búsqueda. Hay diferencias con otras generaciones. Yo creo que somos como un traslape, ¿no?, en un momento dado. Estamos como muy traslapados. Ojalá podamos nosotros, como generación de estos, de este siglo, principios de siglo, pues no quisiera que fuéramos diferente, pero sí que fuéramos un poquito, tuviéramos una huella en que se reconozca el intento que se hizo hacer en estos años, ¿no? Como siempre, creo que todos somos un poquito producto de lo anterior y de lo anterior. Simplemente vamos adaptándonos, como les decía yo, a la historia y a la técnica y a la social. Pero, a fin de cuentas, creo que tenemos una mezcla, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que hablaba Rafa del arquitecto Murillo, yo le tengo mucho aprecio a la arquitectura a Alberto Kalach, por ejemplo, ¿no? Él es una persona que quizá nos lleva 10 años y me siento muy ligado a lo que él hace, ¿no? Y a muchos otros, ¿no? Agustín Landa, Enrique Norte, que aparentemente son generaciones anteriores, pero que a mí me han dejado muchísima huella, ¿no? Ni qué decir de gente como Tom Main de Morphosis, ¿no? Hay otras gentes que también han explotado este mundo de la arquitectura, pero bueno, siempre aterrizando en nuestro sitio y en nuestro lugar. Muchas gracias. Se debo la palabra a Ricardo. Hola a todos. Para mí esta cuestión de ser contemporáneo es, se me hace que es una actitud, ¿no? No solamente va con lo que es la arquitectura, sino que va con nuestro estilo de vida, ¿no? Y ser contemporáneo para mí es existir en el mismo tiempo que otra cosa, ¿no? Que pertenece a una misma época, ¿no? Y donde se da un acontecimiento que se marca o se mencione. Entonces, si nos vamos a cuestiones formales, somos contemporáneos con alguien, ¿no? Tú mencionabas a Manolo Agustá, ¿no? O a Enrique, o por el otro lado, pero cada uno de nosotros tenemos diferentes contemporáneos en lo que se refiere a nuestras ideas formales. Lo que sí es bien evidente es que lo que está pasando en nuestro entorno inmediato en esta época nos marca y nos hace reaccionar y nuestra reacción es formal, ¿no? Cómo podemos aportar con nuestra reacción, pues, aportando en forma y en lo que hacemos en la arquitectura. Entonces, se me hace que se convierta en un fenómeno de simultaneidad. No ser contemporáneo es ser simultáneo. Simultáneo con estas fuerzas que nos están atacando al mismo tiempo. Y, por lo general, no sé, Manolo y yo somos más contemporáneos por edad, pero también somos muy contemporáneos por educación. Y hay muchas cosas que nos hacen muy contemporáneos. Y, a su vez, cuando hablabas de, cuando empezamos a hablar de otras épocas, otros arquitectos veracruzanos que son contemporáneos, podemos ser contemporáneos con ellas en unas cosas y con otras no. Y, a su vez, ellos tienen algo que ver con la gente que está moviéndose en el mismo periodo y reaccionando a las mismas situaciones que van marcando su época. Entonces, yo creo que es más eso acerca de vivir y entender la simultaneidad de eventos y cómo nos van forjando para nosotros dar una respuesta. Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos entonces a una segunda pregunta, dado lo planteado anteriormente. Claramente, la arquitectura que se está realizando por parte de ustedes como creadores contemporáneos veracruzanos se inserta dentro de un panorama contemporáneo mexicano. En ese mismo sentido, es que la pregunta sería cómo es que hay esos vasos comunicantes, cómo es que su obra se inserta dentro de este panorama contemporáneo mexicano. Bueno, iniciaría ahora entonces con el arquitecto Manolo Herrera. No te escuchamos, Manolo. Perdón, ¿eh? Gracias. Es algo que yo no me había planteado así como que al 100%, siempre como que trabajas con estas ideas de que por ahí estábamos insertos en un lugar, en un espacio general, en este caso de todo el país, ¿no? Y hablar un poquito de la arquitectura y todo esto, pero ya no me queda muy claro la parte del panorama, ¿no? Me ha tocado la suerte de tener ahorita, de haber sido jurado de una bienal de jóvenes de 35 y menores, por ejemplo, y no sabes el currículum y las cosas que tiene un chavo de 35. Y dices, este cuate ha vivido lo que yo he vivido en 25 años de carrera. Ellos lo resumieron en 8, en 7, en 6 años. Pues yo creo que esta parte es un tema como de que cada vez se va apretando más, es decir, en el buen sentido, el conocimiento y la práctica, ¿no? Nosotros yo recuerdo que antes teníamos que tener conocimiento hasta los 35 y empezamos la práctica, ¿no? Más o menos creo que eso nos tocaba, ¿no, Ricardo? Algo así. Rafa seguro, pues, habrá tenido esa experiencia de, inclusive más tiempo, ¿no? De 35 empezamos, pero de repente obras, obras como tal quizá empezaron un poquito después. Aunque teníamos ahí como esbozos, ¿no? De cosas. Entonces, estar insertos en una contemporaneidad en México, pues, creo que tiene que ver también con... Habría que acotar un poquito, depende de quién, ¿no? Y de quién es. Es decir, como les hablaba yo de generaciones arriba, que para mí todavía son contemporáneos, ¿sí? Y ahorita les hablo de gente que tiene 15, 20 años menos que nosotros y, pues, están haciendo cosas ya muy, muy interesantes. Entonces, somos un poquito esta generación sándwich, ¿no? De repente creo que hemos sido los causantes a nivel académico, a nivel de todo este tipo de cosas que hacemos alrededor de la carrera de... No quiero decir motivar, pero sí como de alguna u otra manera incentivar, ¿no? A las generaciones de antes, que vienen, y hemos seguido aprendiendo de las que están arriba, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama contemporáneo como tal, un poquito resumiendo esta idea, es un panorama muy, muy, muy amplio, muy general de personas y de gentes que ahorita yo creo que nos caracterizamos por no tener un poquito esta la escuela que antes había, ¿no? O sea, reconocías mucho al posmodernista, al deconstructivista, al high-tech, ¿no? O sea, estas gentes, ¿no? De repente yo me acuerdo a finales de los 90 que platicábamos, Ricardo y yo, y decíamos, bueno, es que ahora ya la materialidad es lo que cuenta, ¿no? Y ser bien abstractos y ser... Entonces, a partir de los 90 finales para acá, ha sido como que cada quien está en una búsqueda constante, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito el panorama de lo contemporáneo que nos dejó o quisimos nosotros tener la libertad de explorar cada quien por su lado, lo cual a mí se me hace fabuloso, ¿no? Digo, esto de ser todos iguales, pues no es algo que a mí me motive, pero creo que eso habla un poco de lo general, ¿no? O sea, tú puedes hablar de gente, y cierro un poquito esto, desde Mérida con Juan Carral, por ejemplo, puedes hablar con Agustín Landa, hijo, puedes hablar aquí con Rafa y con Ricardo, te vas a Guadalajara y vas a Telierra Arts, ¿no? Por ejemplo, allá... Digo, estoy dejando a muchísima gente, la verdad, perdón, pero ves mucha gente y ya no nada más es el centro, ¿no? Y las grandes ciudades, las que lo tienen. Yo creo que empieza a haber como que algún tipo de manifestaciones de arquitectura contemporánea en todo el país. Muchas gracias. Seguimos con Ricardo Fernández, por favor. Sí, a mí se me... Tocando un poco más el punto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estas gentes que son dos generaciones arriba de nosotros y dos generaciones abajo de nosotros y nosotros y nos invitan a todos a un concurso, la respuesta va a ser una respuesta muy contemporánea. Entonces, no lo veo también como una cuestión generacional, sino lo veo como una fuerza, ¿no? Como acerca de este suceso que de una u otra forma está moldando la respuesta, ¿no? Entonces, si participamos todos en este concurso, va a ser una respuesta contemporánea y va a ser una respuesta, además, que es bastante buena e interesante de ver, no se dividiría por ramas generacionales, ¿no? O por ramas estilísticas, como lo mencionaba Manolo hace el momento, ¿no? Sí, previamente esta idea de ser posmodernista, deconstructivista, todo, era como esta necesidad de pertenecer a un rubro, no de pertenecer a un grupo de gente que están haciendo algo. Y ahora las comunicaciones son tan... El abanico es tan amplio que el trabajo se puede presentar y exhibir de tantas y variadas formas que ya no es quizás tan necesario ser parte de un movimiento, sino que ya tenemos la facilidad de presentar nuestra obra en diferentes medios. Antes no, antes te tenías que acomodar en algo para que te contaran como parte de ello. Y ahora no, entonces ahora es muy cómodo regresar a ser contemporáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, estoy charlando, estoy reaccionando a diferentes motivos y eso está generando un trabajo que, de una u otra forma, se clasifica como contemporáneo. Que ser clasificado como arquitecto contemporáneo en lo que está pasando en México es algo muy interesante y es un honor porque se produce muy buena arquitectura contemporánea en México y ser considerado parte de ese grupo pues está interesante. Como lo hubiese sido ser considerado parte de cualquier otra rama, ¿no? Que se están dando lata por ahí, ¿no? Para mí me interesa estar dando lata, ¿no? Que el trabajo se esté dando y se esté avanzando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues terminamos esta ronda con el arquitecto Rafael Pardo. Bien, bueno, la pregunta es ¿cómo se inserta mi arquitectura en un panorama contemporáneo nacional? O sea, ¿cómo veo yo? Es bien difícil hablar de la arquitectura de uno pero en todo caso yo vería que mi arquitectura podría corresponder a los mismos intereses que se pueden tener en otras ciudades porque al final del día creo que lo que nos puede definir justamente hablando localmente como arquitectos veracruzanos o arquitectos mexicanos pues es la búsqueda, ¿no? Es la búsqueda que en esa búsqueda hay intereses en esos intereses podemos encontrar, buscar sistemas constructivos que en un momento dado nos puedan llevar a un resultado pero también el sistema constructivo puede ser tan viejo o tan contemporáneo como uno quiera que al final del día no deja de ser arquitectura contemporánea es decir ahorita me viene a la mente este arquitecto africano Francis Kere que justamente está haciendo una arquitectura de barro que está siendo reconocida a nivel mundial entonces pues como al final del día digamos estamos aportando a la arquitectura pues es bien difícil realmente desmenuzar y sobre todo uno de escribir su propia obra pero bueno en todo caso en todo caso para mí creo que la forma más contemporánea de corresponder justamente a un proyecto y cómo corresponde mi obra o podría estar inmersa en este ámbito nacional pues yo creo que es es a través de esta búsqueda a través de de analizar el sitio a través de analizar el programa de necesidades el presupuesto y creo que correspondiendo justamente a esa petición actual pues podría yo decir que estaría yo en un momento dado pues pudiendo ejercer arquitectura pues contemporánea mexicana y que al final del día bajo esa misma filosofía de trabajo si me invitan a trabajar pues no sé al puerto de Veracruz o me invitan a trabajar a Mérida o a Monterrey pues seguramente la misma filosofía con la que abordo mis proyectos pues la llevaré allá nada más que lo único que va a cambiar son las condiciones ¿no? la condición climática el terreno el cliente pero bueno creo que ahí pudiera radicar un poco de cómo veo inmersa mi arquitectura en otras latitudes muchas gracias bien pues pasamos a entonces a una nueva pregunta posiblemente esta dé lugar a una mayor discusión incluso yo casi que los invitaría un poco como a poder dialogar en esta ocasión entre ustedes la pregunta que nos que nos convoca ahora es la idea de si existe una arquitectura veracruzana es una una cuestión verdaderamente a discutir me parece y en dado caso si esto es así ¿cuáles son entonces estos elementos que los unen a ustedes a estos a estos actores de la arquitectura contemporánea en Veracruz? iniciaría en esta ocasión ahora por el arquitecto Ricardo Fernández mira que si hay una arquitectura veracruzana yo sí me voy básicamente a la respuesta de Rafa ¿no? es una arquitectura que estamos resolviendo y respondiendo a condiciones de nuestro lugar definitivamente hay autores en la arquitectura veracruzana hay un grupo de gente que está moviendo está moviendo el tapete está moviendo está haciendo ruido y está generando algo muy interesante en Veracruz pero para ser contemporánea y veracruzana quiere decir que está a la par de otra arquitectura de otro lugar al mismo tiempo entonces para ser contemporáneos tenemos que ser globales y siendo globales tenemos que entender nuestro fenómeno local y actuar de acorde a me uniría un poquito con Ricardo no es para nada una contradicción lo que voy a decir él tiene razón Ricardo en eso pero yo sí no creo que haya una arquitectura como veracruzana es decir podemos juntar a los arquitectos de Veracruz y hacer un libro sí podemos poner arquitectos de la misma edad y más o menos de condiciones sí también pero y qué bueno o sea para mí me da mucho gusto que no seamos todos que digan oye fíjate todos los jarochos hacen esto imagínate todo es bien valioso lo que los arquitectos pero pero creo que también ahí Selim Rafa Ricardo no me dejarán mentir que somos un estado muy sui generis por ejemplo en la cuestión climática Rafa donde está está todo dar ahí pero en lluvias totales pero está increíble el clima nosotros no tenemos ni sol y estamos sudando aquí en el puerto y hay ciertas condiciones bueno que ya todo el mundo conoce y tal vez si te vas a Poza Rica la humedad te mata entonces hay cosas o perote vas a tener un frío extremo y finalmente creo que eso sí caracteriza mucho a cada uno de los arquitectos entonces arquitectos veracruzanos contemporáneos sí arquitectura como tal contemporánea veracruzana sí si lo quieres definir como un sistema y como una escuela o como algo yo creo que no y creo que es lo más valioso que tenemos ahorita que de alguna u otra manera somos un poquito como entes pensantes de algo en el que nos adaptamos como bien Rafa decía si yo tengo otro cliente allá pues voy a adaptarme a ciertas cosas si yo tengo un clima de esta manera si estoy en medio de una zona arbolada pues va a ser otras características diferentes y yo creo que somos arquitectura veracruzana como diversos somos el clima veracruzano o sea tenemos muchas cosas en común digo muchas cosas en común sí y muchas cosas que tenemos que lidiar particularmente en cada caso yo creo que en mi caso voy por ahí con esa idea no sé ustedes yo concuro autores si hay como un movimiento estoy adelante adelante termina Ricardo a ver yo creo que si queremos entender como arquitectura veracruzana que haya como un prototipo un estilo no existe y y que afortunado que no exista pero si queremos ubicar la arquitectura veracruzana en un ámbito nacional yo creo que sí existe y no necesariamente con su arquitectura sino justamente que ya hubo gente que justamente estuvo trabajando como nosotros estamos trabajando desde nuestros talleres en una búsqueda por hacer una arquitectura que sea contemporánea que corresponda a un sitio y que corresponda a las características que en este caso o en mi caso me toca trabajar mucho con el paisaje y ahí la verdad digo ni modo o sea creo que el arquitecto Enrique Murillo si es un parteaguas para mí en la arquitectura veracruzana y bueno y afortunadamente ese parteaguas y esa información que trajo de CU para el Estado y de cómo hacer arquitectura y de alguien interesado en generar buena arquitectura creo que que aunque no se haya trabajado con él aunque su arquitectura y mi arquitectura son totalmente opuestas si hubo alguien que estuvo justamente haciendo una arquitectura veracruzana y que estoy seguro que ahorita el tiempo que tenemos de su obra con nuestra obra realmente es muy corta su última obra pues fue Tlacna cuando yo a lo mejor estaba terminando Flavia entonces creo que es muy pronto como para justamente pues yo creo que darle en ese sentido pues sí el aporte que está dando en el Estado porque además también hay que decir que es un arquitecto que ha podido trabajar en todo el Estado ¿no? eso es algo que además lo hace pues en el sentido como único o al menos yo no he tenido acceso a a trabajar ya lo decía en Córdoba en Veracruz Puerto por supuesto en Jalapa sí pero pero eso creo que que también le ha dado la oportunidad de llevar un poco de su filosofía que es un poco lo que estamos al final del día haciendo día a día cada uno de nosotros pues poderla llevar a esas localidades y en ese sentido en ese sentido yo creo que en la forma de que un arquitecto está interesado en cómo abordar un proyecto en tener búsquedas y esto creo que sí podría yo hablar de que ha existido una arquitectura veracruzana bajo esa óptica ¿no? no bajo una fórmula de hacer arquitectura y pues menos hablar de un estilo por las además perdón además por las condiciones que ya bien decía Manolo ¿no? híjole pues estamos en línea recta a 60 kilómetros y la temperatura que tienen ustedes con versus la de nosotros pues es totalmente opuesta entonces pues cómo cómo querer coincidir en una misma forma de hacer arquitectura es imposible ¿no? creo que ahí ahí este dejaría mi participación para para que opinen no sé esto es lo que yo le iba a preguntar a Manolo entonces ¿hay algunas líneas de unión? ¿hay algo que los que los pueda reunir? contestando a a Rafa sí o sea sí sí es cierto que el arquitecto Murillo trabajó en muchos lados sí es cierto que él tiene una manera especial de hacer pero pero no no o sea es decir Veracruz no es el arquitecto Murillo me explico o sea Veracruz el arquitecto Murillo es un gran personaje por sí mismo y a lo mejor como dice Rafa permeó mucho en arquitectos en Jalapa arquitectos jalapeños ¿no? y de alguna otra manera pues nos han enseñado muchísimas lecciones yo aquí hablaba más bien de si tenemos una arquitectura veracruzana ¿no? el arquitecto Murillo tiene su arquitectura y es muy particular pero creo que hay hay muchas manifestaciones de arquitectura alrededor del estado que tienen que ver más allá con eso ¿no? él ya se ganó su lugar y muy merecido y la verdad es un o sea merece todo mi respeto ¿no? sin embargo creo que hay muchas manifestaciones ahorita que se están dando y de cosas que se están haciendo independientemente de su arquitectura entonces yo te diría contestando a esto Salim si hay muchas líneas más que todo ¿no? está la línea una línea es la del arquitecto Murillo a lo mejor otra línea es un poquito más la parte de las tradiciones muy muy de Veracruz de Tlacotalpan de todo esto ¿no? hay arquitecturas que nos pueden o no gustar pero son esas ¿no? otras son las arquitecturas internacionales ¿no? que de repente llegan y son son gentes que vienen con una una idea muy revolucionada y llegan a Veracruz y es otra escuela ¿no? completamente diferente y tienes a Ibrahim ¿no? Obrahim perdón que trae todo a Eric Eway Moss en la espalda ¿no? o sea y trabaja con esos niños y además es así como que muy muscular su arquitectura ¿no? en este aspecto y pues hay otras gentes pues que son como más abstractas entonces a mí lo que no se me hace muy reconocible es una arquitectura veracruzana formada por 10, 15 arquitectos que digas vas por ahí ¿no? y qué bueno o sea repito otra vez qué bueno ¿sí? tomamos de muchas gentes yo por ejemplo me hice una de las razones de hacerme arquitecto es de es por un arquitecto jalapeño se ha casado con un familiar mío que es el arquitecto Luis Cardel que él pues casi casi agarraba objetos antiguos de columnas y su casa la hizo a través de piedras antiguas que se armaban ¿no? entonces a mí se me hizo fabuloso o tenía una casa con un sistema solar de 5 metros cuadrados y ahí estaba ¿no? entonces para mí esas son como las primeras manifestaciones de la arquitectura jalapeña para mí ¿no? eso fue lo que yo vivía y ahí me quedaba yo a vivir en esos lugares y me hice arquitecto mucho mucho por eso ¿no? entonces hay como estas líneas ¿no? como sustentables también esta línea de la sustentabilidad que arquitectos veracruzados les gusta mucho hablar de eso y pues al final llegamos a la conclusión de que la sustentabilidad es natural ¿no? tenemos que aprender del hombre y su medio ¿no? más que de otras cosas no nos da el presupuesto muchas veces para ser sustentables elegantes ¿no? entonces todo este tipo de cosas en mi punto de vista es un gran vaso de precipitado que nos dice muchas líneas ¿no? y creo que todavía no es ser pesimista al contrario es muy optimista no tenemos yo no he reconocido una línea veracruzana como tal ¿sí? y hasta ahí lo diría que sí pasa con otros estados así vemos en los concursos de arquitectura ¿no? en las bienales que empiezas a recibir una serie de trabajo y puedes desfeliciarlo puedes mandar todos estos y adivinar de qué estado viene sí muchas veces no entonces qué bueno que no nos está pasando esto sí de acuerdo yo creo que el caso más evidente quizá pueda ser Mérida ¿no? no lo quise decir pero lo quise bueno pues hay que decirlo ¿no? al final del día pues es muy buena arquitectura digamos que en ese sentido muy pareja pero digamos que en ese sentido también es como justamente pues lo que dices es un poco cuestionable ¿no? como en un momento dado pues surgieron los barragancitos ¿no? claro es muy cuestionable como también sería muy cuestionable que empezaran por ahí los murillitos ¿no? yo lo que creo es de que más que nada o a lo que me quería yo digamos como ubicar en cuanto a que sí para mí hay como esta arquitectura que ha influido del arquitecto Murillo no es tanto en su arquitectura en sí porque ya lo decía justamente mi arquitectura y su arquitectura no tienen nada que ver ¿no? las rúsquedas al final del día son intereses muy distintos sin embargo creo que que sí marca en ese sentido que hubo un arquitecto que estuvo interesado en las mismas cosas que está interesado estamos interesados al día de hoy nosotros y yo creo que aunque a lo mejor a ustedes no los influyó pero estoy seguro que muchos de los maestros que dan clases en la en la universidad Cristóbal Colón o en la misma universidad veracruzana sí los pudo haber influido y entonces al final del día toda esta forma digamos de que pues podemos coincidir o no como talleres y que en un momento dado podemos aportar o no como taller creo que creo que en ese sentido sí pudiese haber no una arquitectura veracruzana insisto como un estilo como una corriente como algo que podamos identificar como se identifica claramente en Mérida pero sí en la forma de hacer arquitectura en los intereses de hacer arquitectura cosas que podemos tomar como base para poder detonar investigar tomar en cuenta creo que creo que en ese sentido sí y claro está que no por ello quiero decir que todos los arquitectos nada más estamos influidos por una persona pero si nos estamos acotando a veracruz en ese sentido pues yo yo sí creo y le daría pues quizás ese valor en ese sentido de ese aporte ¿no? del aporte de ese pues sí de ser riguroso de pues de de apostar a una arquitectura de búsqueda que al final del día yo creo que todos los talleres tanto en Veracruz como en México pues seguimos teniendo ¿no? pero pero bueno al final coincido con con Manolo y con Ricardo que es pues es es muy padre que al final del día existan arquitecturas muy diversas independientemente de de quién nos haya influido ¿no? eso creo que se agradece y y bueno en ese sentido pues sí no 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 tengo nada que decir desafortunadamente no se está grabando en vivo digamos esta sesión sería súper interesante poder tener pues intervenciones de 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 seguramente muchos arquitectos que pues tendrán sus opiniones al respecto personalmente por ejemplo pues yo pienso en las escuelas ¿no? en estas líneas evolutivas que ha habido a través de las escuelas poco lo mencionabas este Rafa pues a través por ejemplo de la Colón que seguramente está influida en otros personajes previos este recuerdo ahorita Peter North por ejemplo que recientemente nos ha dejado etcétera entonces bueno pues ahí hay seguramente también líneas evolutivas que rastrear les agradezco a todos este por último pues no quisiera despedir esta charla sin que hubiera algunos comentarios finales de parte de cada uno algunas cuestiones que hayan quedado en el aire o que quisieran agregar que simplemente no se trataron pues adelante tendrían algunos minutos extra regresamos entonces al primer orden entonces si gusta iniciar el arquitecto Rafael híjole pues a ver yo creo que como última reflexión yo diría que es bien bien complejo definir qué es arquitectura contemporánea creo que es un ya lo decía una palabra muy muy manoseada y y y al final creo que para mí lo importante es pues sí más bien corresponder a a lo que estamos viviendo corresponderle al cliente corresponder al sitio y por supuesto que 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 la arquitectura mueva y conmueva y y de esa forma híjole pues la verdad ponerle etiquetas a mi arquitectura o no realmente te soy honesto no no estoy preocupado si es contemporánea si es brutalista o que es realmente yo estoy generando arquitectura estoy haciendo arquitectura intento hacerla lo mejor posible y y creo que para mí si eso me hace o no ser un arquitecto contemporáneo veracruzano o mexicano no lo sé pero tampoco me interesa ni me importa entonces eso sería como mi mi última reflexión este Selin y por supuesto pues agradecerte a ti a Libek a la arquitecta Silvia por por este espacio y y también agradecerle a Manolo y a Ricardo por esta plática es un gusto compartir la mesa con ustedes muchas gracias pues continuamos con Manolo Herrera ya para comentarios de cierre gracias bueno yo me quedo un poquito con esta idea de la arquitectura veracruzana contemporánea y recuerdo hace 20 años que llegué aquí a Veracruz aunque originario de aquí estuve muchos años fuera y realmente cuando llegué si vi una vi un aletargamiento en la arquitectura en Veracruz total no o sea no no pasaba nada Ricardo no me dejara mentir pero pero esto era este al menos el puerto porque sé que Jalapa tiene una dinámica muy muy diferente pero el puerto si tenía un tema muy muy extraño con la arquitectura en sí entonces y quiero quiero traerlo esto porque me parece que ser contemporáneos también es un poquito mirar más allá de nosotros ¿no? es decir si es decir yo cuando salí de tuve la oportunidad de salir de mi país va a decir Ricardo que va a llorar ¿no? pero quise más a México ¿no? o sea yo extrañaba a México cuando estaba afuera entonces me parece que sí necesitamos tener esta esta idea de de abrirnos un poquito pero siempre ser locales no sé a lo mejor es una contradicción pero dentro de nuestra localidad y nuestro amor por el sitio y por nuestra historia y todo sí abrirnos ¿no? y creo que es un poquito lo que nos ha pasado a los tres que estamos aquí de alguna u otra manera siempre ha permeado esta parte como de de abrirse entonces este me parece que es un poco la idea de lo contemporáneo en Veracruz ¿no? agradecerles como siempre creo que nos falta tiempo ¿no? para para seguir discutiendo esto tiempo lecheros canillas este unas chelas no sé algo pero muchas gracias a todos por la invitación mil gracias terminamos con Ricardo por favor sí yo creo que como dice Rafa ¿no? este ya no le importa o sea qué más da lo que le importa es el trabajo si me hace que ahí está la clave en ser contemporáneo ¿no? este llega el momento en que el trabajo es el que manda el trabajo es el que el que dirige ¿no? o sea uno dirige el trabajo dirige las ideas pero al final de cuentas ya nos creo que estemos tan preocupados en pertenecer a algo y en ese momento de apertura yo creo que es lo que se abre para permitir la simultaneidad que tiene en ser contemporáneo y ahí nos apegamos en esta idea de ser globales pero a veces locales de entender los dos ámbitos los dos rubros para poder actuar en consecuencia ¿no? este prácticamente se me hace bien interesante como a nosotros cuando enseñaron arquitectura te hablaban del proyecto la fecha donde se construyó y el lugar eso era importantísimo analizabas el proyecto así le conocían su fecha y el proyecto ¿no? ahora te metes a H. Daily y lo que menos sale es el lugar te tienes que meter a explorar el proyecto y ya empiezas a leer y ya te das cuenta si estaba en África o en Perote ¿no? y a la hora que estás viendo las imágenes puede ser de los dos lados o sea ves el despacho de arquitectura que lo hace el nombre del proyecto y no te queda claro dónde está hasta que te metes a buscarlo entonces se me hace que también eso está abierto a lo que es esta idea de ser contemporáneo que también eres un ciudadano del mundo pero no dejas de ser tú de tu lugar muchas gracias bueno pues con esas palabras terminamos les agradezco su tiempo su disposición agradecemos al IVEC y por supuesto a esta trabajo en conjunto también ahora con la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Estado de Veracruz y bueno pues sigan las siguientes charlas que corresponderán a los siguientes meses nos reuniremos el segundo miércoles de cada mes la próxima corresponde al segundo miércoles de octubre agradecemos su tiempo gracias a todos por acompañarnos un gusto estar con ustedes y poder platicar ojalá que pronto nos podamos reunir en vivo y tomarnos ese café prometido gracias a todos hasta luego gracias